¡Muy buenas noches a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Servicio Informativo de TVCOP este día lunes 23 de junio del año 2014 y aquí estamos nuevamente compartiendo con todos ustedes toda la información que tiene que ver con el ámbito social, económico, político y cultural de nuestra ciudad porque siempre hacemos hincapié y le damos prioridad a todo lo que sucede aquí en la ciudad de Zapala. Con unas temperaturas bastante frescas que se mantienen aquí en nuestra localidad y ya les vamos adelantando que para mañana martes 24 tenemos una temperatura mínima de 5 grados bajo cero y una máxima que no va a superar los 9 grados así que a prepararse para el frío de mañana. Ahora sí vamos a los títulos que están presentados de esta manera. Nueva castración gratuita en Zapala. El sábado 28 de junio Animalito Zapala organiza una castración gratuita. Los turnos se darán en forma telefónica los días 24 y 25 próximos de 9 a 12 horas. Las indicaciones son 12 horas de ayuno, mantas o frazada, perros peligrosos con bozal y cuerda, gatos en jaula o cajas y por favor concurrir sin niños. Para adquirir un turno comunicarse al 2942 15 50 48 38. El mundial en pantalla gigante. El espacio inca de Zapala transmite todos los partidos de Argentina. De esta manera la sala del cine teatro municipal se convirtió en uno de los puntos de aliento de todo el país que transmite en vivo en salas de cine en forma gratuita y en alta calidad. Los partidos del seleccionado argentino que restan disputar. Las próximas proyecciones serán el miércoles 25 a las 13 horas Argentina-Nigeria. La idea es compartir con los espectadores de cada punto del país la pasión que representa el mundial de fútbol. Show de patín artístico en el Palacio Municipal. Se realizó el pasado sábado en el Palacio Municipal un show de patín artístico con la participación de alumnos de todas las edades que se preparan para diferentes torneos que se desarrollarán en lo que queda del año. Comenzamos entonces hablando sobre este tema que tiene que ver con las castraciones masivas y gratuitas aquí en nuestra ciudad. Este arduo trabajo que realiza Animalito Zapala durante todos los meses y en donde la colaboración de la comunidad también es muy importante ya que de a poquito vamos viendo el resultado y podemos ver que cada vez hay menos perros sueltos en el centro de la ciudad y en los alrededores, en los barrios del Alto también. Así que Mónica Jara, diálogo con nosotros hoy, nos cuenta sobre esta castración que tienen prevista para el próximo sábado 28 de junio y además una nueva modalidad para que usted pueda obtener su turno. Bien, nos encontramos con Mónica Jara. Mónica Jara, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días Noe, buenos días chicos y buenos días a toda la audiencia. Nueva castración masiva pero tenemos una novedad para aquellos que están interesados o que tienen ganas de llevar a su mascota. Hay una nueva modalidad, ¿no? Exactamente, esto es debido al clima. Está haciendo tanto frío que por allí hemos implementado ahora dar los turnos por teléfono. Pero ojo porque acá es cuando la gente tiene que estar muy atenta. Nosotros vamos a estar dando los turnos al teléfono de Animalito Zapala, que es el 15.50, 48.38, los días 24 y 25, de 9 a 12 del mediodía, ¿sí? En ese horario van a poder llamar, estos tres días. Bueno, esperamos que la gente justamente saque el turno por teléfono para que no vaya esa mañana, que por allí puede estar muy frío, convengamos que ahora hay muchas heladas, es muy dificultoso estar con el animalito afuera. Ya todos saben y por ahí para el que no sabe, nosotros siempre contamos con un espacio físico que nos presta la comunidad, algún vecino que se acerque y nos preste su lugar. En este caso, una de nuestras compañeras va a colaborar con el lugar y, pero bueno, de todas maneras para que justamente la gente no esté tantas horas afuera con su mascota, es que se van a dar los turnos por teléfono y ya directamente se les va, también hay que tener paciencia, porque se les va a dar unos minutos así entre un turno y el otro. Pero bueno, más allá de eso, es una forma de organizarnos así, nosotros también. Y bueno, es la primera vez que lo vamos a hacer de esta manera, ojalá nos resulte, ya como que vamos aprendiendo en todas las castraciones diferentes cosas que nos van pasando. Así que bueno, esta vez van a ser 40 turnos para perros y 10 para gatos, ¿sí? Y bueno, esperamos que tenga un buen resultado, ya te digo, porque es más que nada pensando en la gente, en la gente y en los animalitos que no estén tanto tiempo afuera. ¿Y qué pasa si por ahí hay alguien que no se enteró y llegó a las 8 y media de la mañana con su mascota para sacar un turno? ¿Va a tener prioridad? No, 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 porque van a ser por teléfono. No puede llegar la persona al lugar sin turno. O sea, desde ya los turnos se van a dar por teléfono. ¿No hay opciones entonces? No hay opciones, no. Lamentablemente es así. Hoy 23, mañana, martes 24 y el miércoles 25, se van a estar dando los turnos por teléfono. Así que la gente tiene que llamar al 1550-4838 de 9 de la mañana a 12. Allí tiene que sacar el turno. La chica que los va a atender les va a decir más o menos el horario, un horario tentativo, porque en realidad ella va a llevar el control. Por eso digo que también va a tener que tener paciencia la gente que vaya, pero ya va a ir con un turno, ¿sí? Como el médico. La modalidad de espera va a ser la misma, nada más que van a sacar el turno por teléfono. Claro, y no se va a hacer esto de que estén tan temprano a la mañana esperando para sacar un turno, o llegó gente, como estás diciendo vos justamente, llegó alguien y no consiguió turno. No, directamente todas las personas que van a ir ya van a ir con un turno. ¿Sí? Así. Boni, la castración es el sábado, entonces, ¿dónde? Sábado 28, en la calle Garaita. Bueno, allí cuando se les dé el turno se les va a dar bien la dirección, porque justamente no queremos también que toda la gente vaya al lugar, porque si no van a empezar a reclamar por un turno y bueno... Es estratégico esto. Exactamente, también, sí, sí, sí. Pero bueno, que la gente también entienda que esto es debido a las inclemencias del tiempo. Si esa mañana cayó una helada terrible, nosotros no podemos tener a toda la gente afuera esperando, ¿sí? Es más que nada por eso también. Así que bueno, esperamos que resulte, esperamos que, bueno, obviamente a la gente le va a servir, porque más allá de que sea por teléfono, por algún medio sacar un turno, va a ser bueno también porque el servicio lo vamos a estar haciendo igual, o sea, que es lo que nos interesa a nosotros y que la gente lleve realmente. ¿Siguen completándose todos los turnos en las últimas castraciones? Sí, 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 sí. Siempre por allí uno más o dos más de los que tenemos programados siempre están. Pero bueno, eso es por una cuestión de que justo alguna persona realmente necesita. Sabemos que todos necesitan. Pero bueno, justamente a veces se nos va un poquitito de las manos esto de permitir por allí uno o dos más. Pero bueno, hacemos lo que podemos, como siempre contamos. Bueno, pero es un servicio para la comunidad, vemos que da resultado, vemos que la gente toma conciencia también de esto porque si no, no llevaría a su mascota a castrar. Sí, justamente. Lo que nosotros siempre pedimos es que la gente tome conciencia realmente para que no ande tanto perro en la calle. Justamente ahora también por el clima, que se pongan una mano en el corazón y que no dejen los animalitos tirados. Si alguna perra tuvo cachorritos, no tirarlos porque realmente hoy se mueren, se congelan y se mueren, no sobreviven para nada. Así que bueno, pedimos también a la gente que piense esto y que bueno, justamente a la hora de sacar un turno lleve a su animalito o algún vecino que sepa que no lo pueda llevar y que bueno, alguien le avise, lo lleve, lo acerque, pero que por favor lo hagan. Pensando más que nada en la salud del animal, porque también acá lo importante es la salud del animal. Previene un montón de tumores, de cáncer, un montón de enfermedades para los perros también. Así que bueno, con eso estamos previniendo también enfermedades que por allí nos pueden después contagiar a nosotros. Entonces, por eso, tiene que ver un montón de cuestiones el tema de tener un animal en buenas condiciones. Y con más razón el tema de la castración, para que después no tengamos este problema de tanto animalito tirado en la calle. Probamos entonces con esta modalidad para el próximo sábado y después verán si continúa o no. Exactamente, sí. Vamos a tratar de que realmente nos funcione este sistema. ¿Es por el bien de la comunidad? Sí, totalmente. O sea, nosotros siempre estamos buscando, más allá de que esto sea gratuito, que nuestro trabajo es voluntario, como yo siempre cuento, obviamente siempre pensamos en la comunidad y estamos buscando la forma de que no pase esto. Esto más que nada debido al clima y bueno, por una cuestión organizativa nuestra también. Por eso, ahora este sábado vamos a ver el resultado. Si nos va bien, obviamente seguiremos así, aunque sea estos meses de mucho frío. Después, más adelante, cuando el tiempo lo permita, seguiremos por allí de la forma en la que estábamos. También ojalá se nos sumara alguna persona más para que ayude al veterinario que está con nosotros realizando las castraciones, que también sería muy bueno. Porque también es un trabajo, más allá de que es valioso lo que hace nuestro veterinario Pepe Álvarez, también estaría bueno por allí que se acerque a algún veterinario para colaborar también, porque es un trabajo bastante pesado. Son muchas horas de trabajo. Bueno, así que invitamos a todo aquel que se quiera acercar. También gente voluntaria que quiera ayudarnos ese día, porque la verdad que es un trabajo muy lindo. A nosotros nos gusta mucho, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta esta tarea, pero más allá de eso, si por allí hay alguna persona que dispone de un tiempito y quiera ir, así sea, a cebar un mate, bienvenido sea también. Bueno, así que están todos invitados también y ojalá participen de esta actividad tan linda. Ahí compartimos entonces la palabra de Mónica Jara, de Animalitos Zapala. Recordemos que este próximo sábado 28 de junio, nueva castración masiva y usted puede adquirir su turno a través de un llamado que puede realizar al numerito que sale al pie de la pantalla. Ahora sí, vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida con más información. No se vayan. El pasado sábado, el Cine Teatro Municipal abrió sus puertas para que una multitud pudiera disfrutar de este partido que jugaría la selección argentina frente a Irán. Encuentro que nos mantuvo en vilo a todos hasta el minuto 90 cuando llegaba el gran Lionel Messi y convertía el único gol del partido. José Gendres habló con nuestro medio y esto decía. ¡Aplausos! 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 José Gendres, director acá del Cine Teatro Municipal. ¿Cómo vivieron esto y contame cuántas personas habían acá en el cine? Bueno, por las tardes, realmente fue algo muy emotivo sobre todo por el gol sobre el final. Mucha gente asistió, colmó la capacidad, 750, 780 personas, había gente sentada en el piso. Realmente estamos muy contentos porque esto de ser un nuevo punto de aliento dentro de las 52 pantallas del Inca nos ha permitido brindarle una alternativa más a la gente. Ver el partido aquí en la pantalla gigante, en una pantalla de 12 metros por 6 metros, así que realmente la gente la apreció, a la gente le gustó, la pasó bien, festejamos, se portó muy bien, que eso es lo importante. Así que volvemos a insistir con este programa de puntos de aliento y ya te digo, ser uno más aquí. Ojalá que nos vengan a visitar desde Buenos Aires, la TV Pública, desde el Inca, para poder ver cómo la gente apoya esto. José, la tensión se podía palpar ahí adentro, ¿no? Porque fue un gol sobre el final y bueno, vimos que la gente lo gritó con todo. No, no, sin duda. Realmente fue un partido muy difícil, la gente de Irán hizo un cerrojo muy importante, costó entrarle, pero bueno, una genialidad del mejor jugador del mundo permitió que podamos ganar el partido. La gente estaba festejando, ahora va a festejar afuera, nosotros estamos muy contentos como toda la gente porque además de trabajar acá, somos hinchas fanáticos argentinos. Si bien estamos trabajando, probablemente festejamos como todos y estamos muy contentos con esto y esperamos el miércoles que suceda lo mismo, que podamos ganar, que la gente festeje, que se porte como ahora y que apoye esta iniciativa que es muy buena para todos los espacios inca del país. Para destacar también la muy buena calidad de imagen que tenían en la pantalla. Sí, si bien las señales en HD, nosotros tuvimos que hacer un tendido de cable más de 30 metros más o menos para poder llegar. Con un proyector, como hacemos siempre en Autocine, en las proyecciones de cine inca, realmente una calidad muy linda y bueno, ya te digo, ver en pantalla gigante toda la gente, todo lo que permite la acústica de nuestro cine, gritar, alentar, realmente disfrutar, realmente fue muy lindo, algo digno de destacar. El próximo duelo es el miércoles, ¿en qué horario? El miércoles a las 13 horas fue Argentina y Nigeria, así que aquí estaremos nuevamente esperando a la gente, hacemos atención a la invitación, estamos muy satisfechos, reitero, y después veremos a medida que pasen los cuartos de final, primero los octavos, después los cuartos, cómo vamos los días y horarios iremos informando. Pero miércoles por lo pronto, miércoles 24, perdón, miércoles 25 de junio estaremos nuevamente aquí a las 13 horas esperando a toda la parcialidad, a todos los argentinos que vengan a alentar al equipo como lo está haciendo ahora y como lo hizo hoy. Bueno José, felicitaciones a vos y en tu nombre a toda la gente que te acompaña acá trabajando en el cine y bueno, a la municipalidad también que son los que trabajan para que esto suceda acá. Sí, un esfuerzo muy grande que hizo Espacio Cinca a todo lo largo y al ancho de todo el país con las pantallas de Espacio Cinca, de la municipalidad de Zapala, la gente de Cultura y la gente del cine, realmente el trabajo que han hecho los proyectoristas fue fundamental porque realmente en muchos cines se proyecta directamente de la cabina de protección. Nosotros tuvimos que hacer un trabajo para poder vender esta imagen a la gente, así que el trabajo de ellos, bueno, gracias, en nombre de todo, de la gente del cine, el proyectorista, la municipalidad de Cultura, realmente estuvimos muy contentos y creo que a la altura de las circunstancias estamos en un balance altamente positivo. Encuentro sufrido y triunfo que merecía ser festejado, así que compartimos a continuación las imágenes de lo que fue el centro de nuestra ciudad una vez finalizado el Encuentro Argentina-Irán. Y ya les vamos recordando que para el próximo miércoles 25 de junio, a partir de las 13 horas, podrán disfrutar en el Cine Teatro Municipal el Encuentro Argentina-Nigeria. Un saludo grande. Un saludo grande. Un saludo grande. ¡Suscríbete al canal! 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 paninas acá participando buenas tardes bueno hoy 21 como sábado hoy acá en el palacio municipal se hizo la primera exhibición de toda la escuela de patina artístico hay más de 60 patinadores así que hoy pudieron demostrar tampoco de estos tres meses que tuvieron de clase pudieron demostrar lo poco que les pude enseñar bueno falta toda la otra mitad del año no pudimos ver que había muchos niños pequeños también patinando que están dando sus primeros pasos en este deporte si la verdad que si a partir de los cinco años los chicos están en este deporte así que cantidad es inmensa así que en este año en esta época siempre tratamos de que se incorporen los chicos pero lamentablemente ya no queda más cupos así que seguramente que después de agosto se abre nuevamente las inscripciones también estuvieron acompañados por los más grandes que ya han sido consagrados a nivel provincial y nacional también no sí la verdad que sí aparte la escuela no solamente tienen los alumnos los iniciantes también durante seis años los chicos de competencia este son bastante son más de 10 patinadores han participado en regionales y nacionales y bueno y así como todos los años provinciales este siempre en cada torneo traemos podios así que la verdad que me voy muy contenta cada año lorena y hoy un condimento muy especial y particular que fue el agregado de un desfile de modas de creaciones hilda si la verdad que sí que siempre creaciones hilda nos acompaña en cada evento no en cada show en cada exhibición creaciones hilda este aparte de hacer las costuras de siempre hace de alta costura como novia de 15 así que siempre lo vamos a tener en los minis desfiles para que ella muestre su moda bueno y contame están diariamente están trabajando acá en el palacio como están entrenando acá en el palacio si nosotros estamos entrenando dos veces por semana acá en el palacio municipal lunes y miércoles de 6 a 10 de la noche obvio con los distintos grupos no con las distintas edades este por ahí lo que vos si estuviste mirando la exhibición con tan pocas horas de de entrenamiento pude mostrar no todos los chicos que estuvieron patinando hoy lo poco que les pude enseñar con dos horas nada más semanales bueno lorena y está la posibilidad de hacer otro show antes de fin de año si este te quiero comentar que el 14 de septiembre se va a hacer el primer torneo amistoso de patineje artístico acá en zapala el primero se va a realizar en junín el 9 de julio el segundo el 14 de septiembre en zapala y el último en cutralcó en noviembre van a dar delegaciones de los distintos lugares ahí sí van a dar delegaciones de todo el de todo neuquén todos los clubes de la provincia de neuquén aparte te quiero mencionar que este próximo 25 hasta el primero de julio nos vamos a vietnam al regional de la copa gonzález molina en base a eso llevo dos alumnas lucila vidal y sofia chavarri este y bueno y también mencionarte que en noviembre está el campeonato nacional de danza en las cuales cinco de mis alumnas están convocadas para el nacional de danza así que se viene un año repleto de actividades lo que resta del año 2014 y la verdad que sí estoy muy contenta porque cada año estamos creciendo como como deporte este yo cada año estoy realizando cursos para perfeccionando más y bueno y así también dándole conocer a los a los chicos las distintas disciplinas bueno lorena te dejamos los últimos minutos para que agradezcas y menciones a quienes te ayudaron a hacer este evento que seguro tiene mucho esfuerzo bueno principalmente agradecer a los papás no que siempre nos acompañen cada evento este los papás hay un grupo de papá que siempre necesita el apoyo no la recaudación de fondos para poder realizar los viajes también agradecer a la municipalidad de zapala que no sé del lugar no sé del sonido en este caso las medallas este para cada evento no bueno muchas gracias y felicitaciones bueno muchísimas gracias a vos y bueno nos vemos en la próxima más noticias triple choque dejó un saldo de dos muertos y siete heridos dos muertos y siete heridos fue el saldo de un trágico choque frontal en el que se vieron involucrados al menos tres vehículos la policía intentaba establecer si hubo un cuarto auto que habría desencadenado el accidente por una maniobra de sobrepaso imprudente y que luego se dio a la fuga los heridos entre ellos menores de edad fueron trasladados a los hospitales de cutralcó y plaza wincul y al cierre de la edición los médicos evaluaban derivaciones a neuquén capital el accidente se produjo pasada las 18 de ayer sobre el kilómetro 1343 de la ruta 22 entre las localidades de cutralcó y zapala los vehículos que quedaron detenidos en la zona del impacto fueron tres un chevrolet sonic con lpr 233 este es el dominio un peugeot 207 con dominio jtr 017 que al parecer impactaron de frente y un chevrolet astra hst 952 que sufrió daños en uno de los laterales al intentar esquivar el siniestro según los investigadores los testigos del accidente mencionaron la presencia de un volvágen bento que habría desencadenado el choque durante una mala maniobra de sobrepaso y que siguió su marcha sin detenerse tras el accidente de acuerdo con los relatos el vento intentó un sobrepaso y al advertirlo el conductor del peugeot 207 se tiró a la banquina al intentar volver a la ruta habría volanteado y en ese momento se encontró de frente con el chevrolet sonic tras el impacto los dos rodados quedaron prácticamente pegados a unos 50 metros del lugar del impacto quedó el astra sobre la banquina habría intentado esquivar la escena y sufrió daños materiales en uno de sus laterales en el peugeot 207 que chocó de frente y terminó volcado iban las dos víctimas fatales un hombre y una mujer los dos mayores de edad provincia paga el aguinaldo el 24 y 25 de junio el gobernador jorge zapac anunció el adelanto del pago de sueldo anual complementario para los estatales del escalafón general organismos descentralizados y consejo de educación tal como ocurrió el año pasado las fechas de cobro serán a fines de junio esta vez se acreditará el dinero los días 24 y 25 comisión investigadora analizará 22 casos de acoso laboral en el municipio la misma fue creada por el consejo deliberante y anunció que investigará cada caso hasta las últimas consecuencias y si es necesario aplicará la interpelación de aquellos funcionarios que se nieguen a comparecer esta comisión que está representada por un concejal de cada bloque político se mostró muy preocupada ante la creciente denuncia de trabajadores sostuvo que la comisión tuvo su origen en la gravedad de las denuncias recibidas indicaron que hasta el momento tienen 22 denuncias formalizadas y estiman que existen muchas más según relataron los concejales la mayoría de las denuncias están relacionadas con el abuso de autoridad son las que mayor efecto negativo han generado sobre la salud de los trabajadores municipales son las acciones de retirarlos de su lugar habitual de trabajo a pesar de haber concursado retirarles los elementos de trabajo no darles tareas y tenerlos sin realizar ningún tipo de actividad explicaron los concejales que conforman la comisión investigadora si la investigación es favorable a los trabajadores vamos a apelar los artículos de la carta orgánica que tienen que ver con el cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos el abayazamiento sobre los trabajadores que tienen bajo su responsabilidad y para esto hay desde interpelaciones hasta juicios políticos señaló ricardo pérez quien destacó que a pesar de que el dictamen de la comisión no es vinculable pueden hacerlo se trata de la tercera comisión investigadora creada por el actual consejo deliberante en el 2012 una comisión abordó la irregularidad manifiesta en el área de tierras del municipio y el año pasado la presunta incompatibilidad de cargos que tiene el concejal gustavo ramírez gonzález al ser también asesor legal de la cooperativa eléctrica de zapala pasamos ahora al pronóstico del tiempo en la zona centro de la provincia para mañana martes 24 de junio tendremos cielo parcial nublado a mayormente despejado con una temperatura mínima de 5 grados bajo cero y una máxima que no supera los 9 grados presión atmosférica en ascenso vientos de 10 a 15 kilómetros por hora provenientes del sector oeste de esta manera llegamos al final del servicio informativo de este día lunes 23 de junio gracias por habernos acompañado del otro lado de la pantalla nosotros regresamos mañana como todos los días a las 20 30 por la pantalla del 13 para compartir con usted todo lo que sucede aquí en nuestra ciudad que tengan muy buenas noches y será hasta mañana